Se los digo de la manera más franca y directa posible, en materia fiscal el tiempo nos alcanzó, no dejemos que nos sobrepase. Ni este ni ningún gobierno posterior podrá darle rumbo firme al país mientras el desequilibrio fiscal esté presente en cada discusión de proyectos necesarios para disminuir la desigualdad y la lucha contra la pobreza. El gobierno que nos suceda se verá enfrentado con una situación verdaderamente agobiante que podría dar al traste con las excelentes perspectivas económicas que Costa Rica tiene para los próximos años. Conforme el tiempo transcurra, el país requerirá de un ajuste fiscal cada vez más severo, con graves consecuencias para toda la población, especialmente debido al aumento de las tasas de interés que habrán de pagar más altas por sus créditos nuestros ciudadanos.